Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos hoy con Atípica, la cuarta temporada, el capítulo 7 que se llama Concéntrate en el Gato. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, resulta que como las finanzas de Sam no están muy buenas todavía, cuando se encuentra con sus amigos, una le dice, tú todavía no tienes plata para tu viaje. No, no, todavía no. Dice, bueno, fíjate, esta señora quiere que le pintes un gato con un sombrero y unas botas y no sé qué. Dice, ¿qué es un gato? Yo no soy fanático de los gatos. No, a mí no me gusta pintar eso. Dice, pero te va a pagar 500 dólares. Ah, bueno, ok. Se trata de poner en eso, pero no puede. Al mismo tiempo se pone a hablar Sam con Sahid a decirle que Gretchen es terrible, que no debe de estar con ella, que eso no debe de ser. Dice, no, no, pero es que esto es puramente sexual. Le dice, Sahid, no te preocupes y tal. Que ella, que lo que hacemos es divertirnos uno con el otro. Entonces, no, que no y tal. Bueno, el caso es que él trata de concentrarse para hacerlo del gato, pero entonces como los otros están teniendo relaciones todo el tiempo, no puede tampoco. Después está Casey, que está como loca, está entrenando tanto y se le ve las uñas, comidas y toda la cosa. La mamá fue a hablar con su mamá y la mamá la recibió de lo mejor y hablaron de lo mejor. Increíble. Le trajo un pastel, dijo que el pastel estaba divino, que si se acuerda de cuando ella fue a buscar cerezas y tal. Hablaron de lo mejor y ella le dijo al esposo y él estaba contento. Qué maravilla. Casey le encontró una masa madre al papá para que se entretuviera con otra cosa y la dejara tranquila con el entrenamiento porque estaba desesperada. Y ella no podía más con todo el entrenamiento. Y sí, efectivamente, está viviendo en la casa de ellos, pero en el cuarto de Sam, por supuesto. Y entonces ella, el papá, dice que bueno, lo que pasa es que no quiero que tengas distracciones. Y dice, distracciones como la que está en el cuarto de Sam, ¿verdad? Porque a él no le gusta ella. Después se ve que la mamá vuelve a ver a la mamá y tal, y al final de que están hablando, ay, qué perfecto, no sé qué, dame un abrazo. Y se abrazan y al final le dicen, ay, bueno, le mando saludos a tu mamá de mi parte. Y ella se queda, ¿qué? Entonces, bueno, era lo que sospechábamos porque como ella cambió de forma de ser, ella era muy agresiva con la hija, y ahora era muy cariñosa, es casi evidente que tiene Alzheimer, ¿no? O sea, vamos a ver, no lo han dicho, pero eso es lo que parece. Y al final, después de tantas cosas, dijeron de que estaban interesados en Casey y tal y qué sé yo, para la universidad y que iban a mandar a alguien a verla. Y entonces se ponen para hacer la carrera y ella está toda nerviosa. Y cuando dicen que vayan, que preparados, listos, fuera, todos salen y Casey se queda ahí. Y luego ella veía a los papás, los papás le dicen, dale, go, go, y ese para y se queda ahí parada. Y ahí se acaba el capítulo, ¿qué tal? Entonces, bueno, no sabemos si lo hizo a propósito o fue un shock o qué, pero eso fue lo que pasó. Vamos a ver, dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente, dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.